Estamos cumpliendo con un compromiso que había asumido la Presidenta de la República, que era la restauración de este ramal emblemático que une Buenos Aires con esta ciudad, que no es solamente de los marplatenses, sino de todos los argentinos. Como nos habíamos comprometido, estábamos en un proceso de reparación y de cambio de vía integral. Es una obra que supera los 1.340 millones de pesos en inversión solamente en vía, y en este caso probando ya una formación cero kilómetros, que son las formaciones que van a prestar servicio a la ciudad de Mar del Plata. Ya se encuentran en la Argentina, son formaciones de 12 coches cada una, tienen capacidad para 546 personas. Y bueno, se está haciendo realidad lo que parecía en algún momento un sueño casi imposible, que el tren vuelva a Mar del Plata con un servicio de calidad, con vías nuevas, con coches nuevos. Y bueno, así que estamos celebrando con todos ustedes este hito, que va a haber un antes y un después seguramente en la ciudad de Mar del Plata, a partir de la restauración de este servicio. La formación se ha adaptado sin ningún tipo de inconveniente. Esta es la primera prueba, tenemos 30 días más de prueba y de realización de obras. El servicio se va a empezar a prestar a partir del 19 de diciembre.